Saludos a todo el Magisterio de la Ascepcional de Moca, feliz año nuevo para toda la familia magisterial moccana y el pueblo en general. Algunas observaciones para el maestro. Primero, vista estas realidades de brote de coronavirus, todo maestro que sienta síntomas, por favor, ir inmediatamente y hacerse la prueba y hacérnosla llegar a través del enlace de su zona para nosotros tener un control de esa estadística. Segundo, le sugerimos a las autoridades distritales los ciento y tantos de maestros que estaban por contrato a la brevedad determinar cuáles de esos maestros que pasaron concurso serán nombrados en este mes de enero y cuáles tendrán que ser recontratados debido a que dependiendo la cantidad de maestros va a depender la situación en las aulas. Tercero, a las autoridades del Ministerio de Educación, tanto nacional como local, nombrar el personal administrativo y de apoyo faltante en las escuelas, ya que esto permite una mejor higienización de los centros educativos. Cuarto, a las autoridades de salud pública, estar pendiente a este rebrote que tenemos, ya que un año escolar, con la cantidad de estudiantes que se van a movilizar en las escuelas, puede constituir un grave peligro para la población en sentido general y muy en especial en MOCA. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites